... ...no tienen escama ni espina... ...su antigüedad supera los 250 millones de años... ...un gramo de sus huevas, el caviar... ...es uno de los alimentos más cotizados... ...gracias a explotaciones como esta de Río Frío... ...pueden sobrevivir a la extinción... ...y gracias a ello... ...estos jóvenes de la localidad granadina de Loja... ...han encontrado trabajo... ...en el territorio como especialistas piscicultores. Mi abuelo se crió y nació aquí también... ...y era el guarda de la acequia de los ríos... ...era una persona que estaba muy implicada aquí en el pueblo... ...y al cabo de los años pues he vuelto yo... ...a trabajar aquí y conozco toda la gente que me conoce... ...me conoce por mi abuelo, me conoce desde chico. Y llevaría ya 10 años... ¿Y antes qué hacía? Antes estaba en una lavandería industrial... ...y cambié a mejor, bastante mejor... ...porque estaba trabajando pues medio naturaleza... ...al aire libre... Yo empecé aquí barriendo digamos... ...y he llegado creo que a uno de los puntos más altos... ...que tiene esta empresa que es la elaboración del caviar... ...o sea, tengo un paladar... ...que hay muy poquita gente que lo llega a desarrollar... ...como yo lo he desarrollado. Pues hay días que nos toca pues tenemos que mover peces... ...llévalos de un lado para otro, para clasificarlos... ...pues otro día pues tenemos que estar a la mejor con el caviar... ...otro día tenemos que estar haciendo filetes... ...otro día pues en los pedidos más o menos... ...aquí todos le metemos mano a todo. Y en todo esto ha tenido algo que ver este biólogo natural de Navarra. Estamos 18 trabajadores... ...la mayor parte de aquí de Loja o su entorno... ...algunos ya no viven en Loja, otros vienen de Granada... ...pero la inmensa mayoría del entorno de Loja... ...y todos son personal fijo... ...y altamente especializado. Hay 25 especies distintas de Estuviones... ...repartidas por todo el hemisferio norte... ...en el hemisferio sur no hay Estuviones de modo natural... ...pero todo el hemisferio norte estaba colonizado por los Estuviones... ...y son como te digo 25 especies distintas... ...de las cuales normalmente cohabitan dos o tres... ...en casi todos los puntos. Nosotros trabajamos con el aficiense renacagi... ...que además de ser autóctono es una especie de crecimiento lento... ...que da mucha mejor calidad de caviar que cualquier otro... ...pero a cambio tarda 18 años en producirlo. ...pero claro, cuando quieres calidad... ...tienes que espegar por ella. El seguimiento de cada ejemplar se realiza en esta sala... ...se trata de determinar el sexo y en este caso... ...una hembra con 20 años... ...observar mediante una ecografía el estado de las huevas... ...el caviar, que puede alcanzar al menos el 20% de su peso. Es fundamentalmente omega 3... ...o sea, tiene gran parte de grasa, proteína... ...a nivel de carbohidratos no tiene mucho... ...pero es como un huevo de gallina... ...que siempre dicen que es una proteína muy buena... ...que lo toman por ejemplo los deportistas... ...pues el equivalente al huevo de la gallina... ...pero es el pez. Es un producto que en muy poca cantidad... ...te ofrece mucho a nivel nutricional. ...notas cosas que no notas con ningún otro alimento... ...desde sus efectos afrodisíacos... ...hasta el simple placer de tomarlo... ...porque es una delicatessen increíble... ...en una bolita de caviar... ...puedes encontrar cientos de sabores distintos... ...matices de gusto, riquezas de salinidad... ...es una pequeña maravilla. Kirib es un biólogo ruso especializado en aquicultura... ...mantiene estas instalaciones de cría... ...en las que hace apenas dos meses... ...han eclosionado las larvas... ...es una especie anfibiótica... ...vive tanto en el mar... ...como en el agua dulce de los ríos... ...donde desoa. Con Estudión, sus estadios iniciales... ...viven en el mar dulce, en el río... ...pero adultos... ...viven en el mar y toda su vida... ...salvo periodos de reproducción... ...cuando ellos vuelven al río... ...para desovar y reproducirse ahí. Los Estudiones en todo el mundo... ...están prácticamente extinguidos en el medio libre... ...la gente de hecho a veces... ...compra caviar de Estudión Silvestre... ...es falso... ...no existe Estudión Silvestre... ...y si algún día vamos a lograr recuperar los Estudiones... ...sega gracias al trabajo de la acuicultura... ...la acuicultura es la única posibilidad... ...que tienen los Estudiones de ser recuperados". En la actualidad... ...hay un proyecto live de recuperación... ...en el Delta del Ebre... ...y todo el proceso comienza con el cultivo de Artemio. Desde inicio... ...estos peces comen... ...unos congrejos... ...que nosotros también incubamos... ...preparamos... ...se llama... ...artemia salina... ...incubamos de sus huevos... ...una técnica bastante sencilla... ...es una comida viva... ...y luego... ...juntamos un pienso artificial". ...y la restauración ambiental... ...hace sólo unos meses... ...que han entrado en funcionamiento... ...estos lagos... ...como filtro verde... ...con más de dos metros de profundidad. Para nosotros es fundamental... ...el bienestar animal... ...el bienestar del entorno... ...y la recuperación... ...al máximo posible... ...de la fauna en general... ...para ello... ...contamos con tres instalaciones... ...de depuración de agua... ...que son lagunas... ...que actúan como filtro verde... ...las cuales... ...vienen de modo natural... ...muchas especies... ...que antes vivían aquí... ...que fueron perdiéndose... ...están recuperándose... ...están volviendo al entorno... ...y están aprovechando... ...es un medal que hemos creado... ...ex novo nosotros... ...nosotros no somos más que animales... ...en este mundo... ...somos parte de esa fauna... ...tenemos que salvarnos todos... ...o no se salvará nadie... ...y todos esos proyectos... ...que hay de recuperación... ...yo creo que es lo más inteligente... ...que se puede hacer... ...la única posibilidad que tenemos... ...de poder seguir vivos nosotros... ...es que los animales sigan vivos... ...entonces hay una política... ...totalmente razonable... ...que es intentar recuperar... ...las especies autóctonas... ...en sus hábitats... ...y si no pudiese ser autóctona... ...pues la más parecida posible... ...para mantener los hábitats vivos. El agua es vida... ...el río es su camino... ...ahora, Antonio, Javier... ...Fernando, Alfonso... ...vuelven a vivir de su río... ...ese, que ya vivieron en su infancia. Los recuerdos míos... ...eran de venir con la familia... ...y dar una vuelta aquí... ...por la ribera del río... ...estaban los baratillos... ...estaba gente en los bares... ...que había con sus bandurrias... ...te ponías a comer en los bares... ...te sobraba el pan... ...ibas y se lo echabas a las truchas... ...en fin... ...unos recuerdos de una infancia muy buena. ...y este río... ...los ríos... ...son ese lugar... ...en el que el ser humano... ...se reencuentra con la vida. ...se reencuentra con la vida.